¿Y tú quién eres? Tranquilo amigo, te puedo explicar. ¿Cómo explicar? Tranquilo. ¡Ábreme la puerta! ¡Sopía, abre la puerta! Esta sorpresa le va a encantar a mi mujer. No es mucho, pero lo hago con todo el amor del mundo. Mi amor. Mi amor, ábreme la puerta, te tengo una sorpresa. Mi amor. ¿Y tú quién eres? Tranquilo amigo, te puedo explicar. ¿Cómo explicar? Tranquilo. ¡Ábreme la puerta! ¡Sopía, abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Sopía, abre la puerta! ¡Sopía! ¡Abre la puerta! ¡No huyas, cobarde! ¡No sé quién seas, pero algún día me la vas a pagar! ¿Qué pasa vecino? ¿Por qué sale corriendo? Vecino. Lo que pasa es que acabo de llegar a la casa. Le llevaba una sorpresa a mi mujer, pero la encontré con otro hombre. Traté de agarrarlo, pero el tipo era muy rápido y se me escapó. No creo que su mujer le engañe. Vecino, aunque no me lo crea, le encontré con el tipo que salió corriendo. Pero vecino, yo le conozco muy bien a su mujer. Ella sería incapaz de hacer esas cosas. Y además, ella respeta mucho su matrimonio. Vecino, ¿usted cree que sea un malentendido? ¡Claro vecino! ¡Vaya a la casa, converse con su mujer y arreglen las cosas! Bueno, está bien vecino. Muchas gracias. Ahorita mismo voy a ir a hablar con mi mujer. ¡Bueno, chao vecino! ¡Que pase bien! ¡Hasta luego! ¡Mi amor, hasta que por fin llegas! Mírate tú, bien tranquila. Como que si nada hubiera pasado. ¿Qué no te diste cuenta del tiempo que llevo aquí? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué te alteras? A ver, Sofía, explícame. ¿Quién es el tipo que salió a abrirme la puerta? Mi amor, él era mi hermano, del que siempre te he hablado. ¿Cómo que tu hermano? ¡Sí, mi amor! A ver, a ver. No te estoy entendiendo nada. ¡Explícame! Estoy diciendo que él es mi hermano. Claro, tú, como siempre, nunca me pones atención. ¿Entonces por qué razón salió a abrirme la puerta a él y no tú? Porque yo estaba ocupada y le pedí de favor que lo hiciera. Yo no veo cuál es el problema. Y entonces no tenía que salir corriendo de esa manera. Tenía que explicarme. ¿Pero cómo quieres que reaccione? Si tú llegas alterado, lo asustaste, por ese motivo salió corriendo. No, Sofía, no te creo nada. Es más, ahora mismo le vamos a llamar. ¡Sí, llámalo! Y vamos a arreglar este malentendido. Es más, vas a tener que pedirle disculpas. Bueno, está bien. Además, no he tenido la oportunidad de conocerlo. Hola, hermano. ¿Puedes venir a mi casa, por favor? Sí, tenemos que arreglar este malentendido. Ya, aquí te esperamos. Chao. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Mira, he estado hablando con mi mujer y le pedí que te llamara Mira, quiero hacerte mil disculpas por lo sucedido Yo no sabía que mi mujer tenía un hermano Que venía de la ciudad a quedarse aquí Yo sí le dije a mi hermana que te explique que yo iba a llegar de la ciudad A que quedarme con ustedes Y perdón por cerrarte la puerta Es que al momento que te abrí, estabas enojado Y por eso tuve que correr, porque pensé que me ibas a pegar Mil disculpas por la reacción que tuve de mi parte No te preocupes, eso ya pasó Pero ven, pasa Tengo entendido que tienes tus cosas aquí Sí, mis cosas Ven, pasa Te paso que dialogamos y nos conocemos mejor Vamos, gracias Bueno, mi amor, ya me tengo que ir a trabajar Que te vaya muy bien Gracias, mi amor Mi amor, te pido que te disculpes una vez más de mi parte con tu hermano Yo regresaré en la tarde para seguir compartiendo con él Y llevarnos mucho mejor ¿Sí, mi amor? Sí, tranquilo, yo hablaré con él Chao, mi amor Se me hace tarde llegar a tu trabajo Cuídate mucho, ¿sí? Sí, mi amor Y recuerda que te amo Cuídate, te amo Chao, mi amor Chao Si supiera Ay, amor, por fin se fue tu marido Sí, al fin podemos estar los dos solos y disfrutar Qué ingenuo, amor Pensar que somos hermanos Sí, se creyó el cuento Ahora sí tenemos todo el tiempo para estar juntos Sí, mi amor ¿Y verdaderamente tú tienes un hermano? No Ay, yo pensaba que tenías un hermano porque si no nos dañaba todo el juego Tranquila, no pasa nada Este, amor, ¿por qué no le vas a hacer la merienda a tu marido? Para que así no se dé cuenta de nada Ya voy Pero antes tengo que decirte algo ¿En serio? Sí Que te amo Pero yo te amo más Mi amor, ¿pero tú qué haces aquí si hace rato saliste a trabajar? Sí me fue a trabajar Pero regresé porque sospechaba que ustedes dos tenían algo Y quería comprobarlo yo mismo Mi amor, por favor, escúchame Tú no tienes la explicación, por favor Yo mismo acabé de ver Cómo se burlaban de mí Tranquilo Tú cállate, yo no estoy hablando contigo Estoy hablando con mi esposa Escúchame Mira, yo Nunca pensé eso de ti ¿Sabe qué? Quiero que cojan sus trapos y se larguen de la casa ¡Ya lárgate! ¡Lárgate tú también! ¡Ya cállate! ¡No me hagas eso, por favor! Yo no quiero escucharte ¡Lárgate de aquí! No me botes, no hagas eso ¡Vete! Espérame ¿Y ahora qué quieres? Tienes que llevarme contigo ¿Que te lleve conmigo? Mira, estás equivocada Yo tengo mi esposa, tengo mi familia Si estuve aquí fue porque estuve peleando con ella Pero tú no me puedes hacer esto Mira, si le hiciste eso a tu marido ¡Lo mismo lo vas a hacer conmigo! ¡Pero yo te amo! ¡Por favor, no me pegues! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? Mi amor, por favor, escúchame ¡Todo tu explicación! ¡Por favor! ¿Cómo se burlaban de mí? Antes de ser infiel Piensa que estás traicionando La confianza de alguien que te ama Por alguien que quizá te olvide mañana Traicionar es la mayor falta de respeto Que un ser humano le puede hacer a otro